Acá tengo un modelo de un avión construido con el sistema de encaje y la idea de este video es mostrar como este modelo 3D se pasa a un plano técnico para ser cortado mediante una máquina de corte láser lo primero que hay que ver que este modelo es bastante pequeño en tamaño entonces por ejemplo esta longitud que tengo acá son 81 milímetros aproximadamente cabe en una mano como volumen acá aparecen todas las piezas lo primero que hay que hacer para pasarlo a un plano técnico con su respectivo despiece es saber el soporte o la medida o el área de la madera en este caso MDF donde van a estar puestas todas las piezas en este caso voy a ocupar un trozo de MDF de 90 milímetros por 200 milímetros eso va a ser mi longitud o mi rectángulo entonces lo más fácil para hacer esto y para tener esa referencia también después del pelo técnico es crear un nuevo componente lo vamos a llamar tablero esta pieza vamos a dibujar en cualquier plano pongamos este plano y en cualquier posición entonces aquí voy a dibujar el rectángulo que va a tener 200 milímetros acá por 90 eso va a ser la medida que tiene nuestro tablero y las piezas deberían caer todas en él vamos a ver qué pasa lo extruimos a 3 milímetros y ahora vuelvo nuevamente al ensamble y ahí estaría tengo el tablero y tengo el avión bien esto lo vamos a pasar a un dibujo técnico desde el diseño y acá da lo mismo esta medida esta longitud del plano porque después esto no se considera para cortar en la CNC de hecho esto lo voy a dejar igual entonces migramos al espacio trabajo de dibujo técnico y acá se va a abrir el plano por la medida de 1 a 2 ahora aquí aparece el avión esto lo vamos a cancelar momentáneamente vamos a suprimir lo que es el marco y la viñeta que está acá abajo porque esto no nos sirve entonces desactivamos el borde y la viñeta entonces acá ya tenemos una hoja en blanco ahora vamos a colocar primero obviamente el avión aquí aparece de frente pero nosotros necesitamos que esté visto de planta ya que necesito saber o mostrar la medida del tablero lo segundo es que siempre debe aparecer a escala 1 es a 1 ahí pero recordemos que tiene que ser una vista superior entonces ahí está nuestra vista ahora yo voy a colocar solamente que se vea el tablero podría elegir cualquier posición acá es importante que esté en color visible no con no color lleno o ni tampoco con color lleno y línea oculta ahí y hacemos lo que entonces tenemos nuestro tablero y nuestro avión entonces acá que sería el ensamble que abarca ambos componentes lo vamos a abrir y vamos a dejar solamente el tablero visible entonces vamos a suprimir todos los componentes excepto el tablero entonces aquí está nuestro tablero ese tablero podría estar en cualquier área no importa porque al momento de ser exportado a pdf el software de la cortadora láser va a reconocer el área que es un vector esta área y todos los componentes que se encuentren dentro de él entonces lo vamos a dejar ahí momentáneamente ahora vamos nuevamente a insertar el avión siempre escala 1 a 1 entonces este proceso que yo voy a repetir se debe hacer por cada pieza por ejemplo ahí después una vista superior y acá yo quiero exportar o quiero colocar en este en esta área el ala superior entonces vamos a abrir acá buscamos ala superior suprimimos ahí aparece el ala superior esta ala yo la agarro de la parte central y claramente no está alcanzando en los 90 entonces podríamos girarla en modificar, rotar podemos tomar un punto y después girar ahí está 90 ok y lo colocamos bastante apegado al borde ya que el corte lo hace bastante fino entonces para aprovechar bien el material por ejemplo ahí ok tenemos eso y deberíamos hacer lo mismo por cada pieza acomodando o rotando según el tablero que tenemos acá entonces acá nuevamente en vista top no es cierto 1 es a 1 ok ahí 1 es a 1, vista superior ok ok vamos aquí el soporte ala 2 se repite dos veces entonces este suprimimos y ahí estoy cometiendo un error porque tiene que ser visto de lado entonces lo hacemos acá aprovechemos todas las vistas que están superiores entonces al inferior acá botón derecho modificar, girar ahí ok esto lo tomamos del centro de la marca gris lo colocamos pegado ahí ok después esto lo vamos a recoger y vamos a insertar todas las vistas superiores entonces acá 1 es a 1 vista superior ok ok y acá tendría que ser cuerpo podría ser el timón a la trasera esa botón derecho suprimir entonces ahí vamos a ver si alcanza ok tenemos el a la trasera superior e inferior entonces ahora vamos a trabajar con las vistas laterales o sea con la vista derecha todo lo que sea derecho sería el cuerpo que se repite dos veces y son iguales y los soportes que son iguales también acá hay otra pieza que sería el motor y las ruedas entonces esas son las piezas bueno y acá el timón son las piezas de la vista lateral derecha la que aparece acá entonces nuevamente al dibujo y tenemos que colocar muy bien estas piezas porque ya son bastante grandes las que quedan entonces vamos a recoger nuevamente tenemos que insertar ahora acá debe ser vista derecha si no me equivoco ahí ok siempre escala 1 a 1 lo pinchan ok y acá vamos a colocar yo creo que el cuerpo es súper importante acá cuerpo lateral suprimimos ahí está el cuerpo entonces el cuerpo hay que saberlo colocar obviamente podría estar pegado algo así ok lo vamos a recoger ahora la idea sería esto control C y B yo no sé si se podrá no se puede y ahí tampoco o sea siempre debemos insertar la pieza del componente y acá nuevamente vista derecha escala 1 a 1 pinchan ok y acá lo vamos a abrir cuerpo lateral 2 se copia dos veces entonces lo colocan ahí bastante pegado ok ahora tenemos a dos piezas deberíamos ir al timón el timón que está acá ese que estoy marcando ahí entonces vamos a recoger insertar vista o sea 1 a 1 vista a la derecha pinchamos ok y acá timón suprimimos el timón lo podríamos dejar por acá ok tenemos el timón le damos acá el modelo si son muchas piezas es aconsejable ir anotando o ir marcando y siempre tener obviamente el modelo de aquel lado tenemos esta pieza falta en estas que son dos soporte ala entonces acá uno es a uno vista derecha pinchamos ok buscamos soporte ala acá está aquí está el soporte ala entonces lo podríamos colocar uno aquí y el otro obviamente al lado entonces vamos a aplicar a esto entonces vamos a aplicar a esto ahí pinchamos ok aquí el soporte ala 2 es eso lo suprimimos y ahí está ahora no importa que no queden alineados da absolutamente lo mismo solamente hay que aprovechar bien el espacio en este caso del MDF de 3mm tenemos el soporte ala volvemos a revisar esto nos falta esta pieza que es la lateral que está acá acá sería el motor entonces vamos acá vamos a ver si lo podemos colocar acá o vamos a tener que desplazar algunas piezas o por último acá para aprovechar bien el espacio entonces nuevamente acá esta derecha uno es a uno pinchamos ok esto lo vamos a cerrar para que no se expanda tanto aquí sería el motor que está acá ahí está nuestro motor aquí bueno lo podríamos colocar acá ok ahí está nuestro motor faltarían las dos ruedas entonces ahora nos vamos a la rueda entonces acá listo uno es a uno listo a la derecha ok entonces rueda ahí esta rueda podríamos colocar acá otra rueda podríamos colocar acá también para aprovechar el espacio acá también entonces escala uno es a uno right ok y acá otra vez la rueda acá acá arriba acá arriba vamos a aprovechar parece que ahí tenemos todas las vistas a la derecha creo que sí ahora vamos a hacer las vistas en este caso frontales no es cierto acá tenemos la hélice frontal esta hélice nos falta y el soporte entonces el tren delantero no es cierto el tren trasero que también es importante a pesar que acá se ve inclinado pero eso no importa vamos a colocar primero la hélice entonces vamos a la a la vista de nuestro plano aquí deberíamos colocar todas las piezas que nos faltan y acá sería uno es a uno y esta misma vista nos sirve de frente ok vamos a insertar la hélice entonces buscamos hélice ahí está nuestra hélice podría ser por acá ok cerramos la hélice acá es uno a uno vamos a trabajar con el soporte delantero donde se coloca la rueda acá entonces busquemos el soporte tren trasero tren delantero ahí lo vamos a colocar acá y ahora aquí hay que ver una cosa importante porque vamos a ver como lo hacemos el tren trasero está inclinado aquí se que está inclinado pero si yo lo proyecto me iría a verse si hubo esta herramienta no es cierto me iría a verse de frente eso que estoy marcando entonces como se hace acá porque acá se va a proyectar en forma inclinada eh habría que ver alguna forma a ver probemos que pasa ahora eh ya si yo coloco en esa posición unes a uno unes a uno ¿cierto? lo marcamos y hacemos un ok el tren trasero lo vamos a aislar claro aquí se ve la vista eh en proyección inclinada de hecho si yo hago un abatimiento aquí al lado de esta pieza se fijan está inclinada entonces habría que ver alguna forma de este este abatimiento la proyección eh colocarlo en forma vertical vamos a ver cómo lo hacemos eh rotar claro ahí yo yo lo estoy haciendo al ojo y obviamente incorrecto entonces debo saber el ángulo en qué posición está inclinado entonces acá lo que uno podría hacer es traer el avión uno es a uno pero un vista bueno derecha puede ser o izquierda ahí uno a uno y vamos a ver el ángulo a cuánto está entonces vamos a usar una herramienta de proyección no sé si funcionará esto nunca lo ocupo o ponemos con las cotas ahí tenemos 71 3 grados entonces tenemos que dejarlo obviamente en forma vertical acá deberíamos dejar esto eh inclinarlo a 18 7 vamos a decir cierto a ver por qué porque acá tenemos que hacer la diferencia a 90 grados entonces marcamos este giramos entonces si lo dejamos acá se fijan voy a colocar esta paleta acá ahí está marcando 20 entonces tiene que ser 18,7 para que quede 18,7 ok en posición vertical ahora en esta posición yo voy a hacer la proyección y ahí se puede ver no cierto que está proyectado como debería ser ahora si esto yo lo suprimo no habría problema vamos a ver qué pasa con este no hay problema esto bueno no tendríamos problema ese ángulo tampoco entonces ahora esto lo vamos a tener que correr lo vamos a colocar por ahí entonces ahí tengo las piezas uno empieza bueno a enumerar debería calzar la cantidad tengo dos no cierto que son los laterales tenemos las dos ruedas el soporte que es uno la parte trasera el motor el timón uno ve acá después hace una corrección final acá y parece que no falta ninguna pieza para poder cortarlo en el láser entonces para hacer esto lo vamos al plano está correcto esto está correcto después antes de mandarlo a cortar uno puede rectificar mover algunas piezas así que si ese pero el corte es tan fino que no habría problema lo vamos a colocar ahí entonces que hay 90 por 200 tenemos eso yo esto lo voy a guardar lo vamos a colocar el dibujo para cnc así lo tengo puesto yo dentro de la carpeta del avión ensamble en mdf hacemos un save ok después lo pasamos a a un pdf todas las hojas bueno en realidad existe una sola hoja entonces un ok entonces cnc en pdf es la única alternativa que nos da en el escritorio y hacemos un guardar entonces se va a guardar pero se va a guardar con todo el formato mayor o sea toda esta hoja nosotros podríamos perfectamente achicar la hoja podríamos buscar acá el tamaño de la hoja por ejemplo A4 ahí está en el A4 yo no sé si se podrá mover todo al unísono parece que no habría que desplazar todo a ver veamos si se puede mover esto dice un punto ah perfecto ahí ok sacamos no cierto el borde ya estaría lo vamos a de nuevo exportar ok lo vamos a reemplazar para no tener una copia ok ahí estaría listo el pdf entonces la máquina cuando lea esto independiente esta hoja en blanco va a leer todo lo que está en el rectángulo entonces acá vamos acá y ahí estaría listo para ser cortado entonces una vez que está listo este pdf se manda a la máquina y la máquina hace su trabajo y después podemos tener el corte que lo tengo en un video adjunto a continuo a continuo a continuo de la máquina que está listo este pdf 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 que está listo este pdf